Voy a hacer una crítica en el sentido de que en nuestro país se promueven muy poco las vocaciones científicas. Hay un maestro en el cual yo veo su pasión por lo que hace. Yo siento que en este sentido la ciencia es como la religión, o sea, si necesitas gente que te tiene que estar orientando, guiando, estimulando, porque a veces las cosas no salen. Y llegó una tarde, oiga ustedes, Cristóbal, decía, oiga, quiero hablar con ustedes, yo estoy en el Cebetis y quiero involucrarme en investigación. La ciencia de alimentos se enfoca en estudiar esas formas de conservación, en entender cuáles son los nutrientes que debemos de consumir. Estamos acostumbrados a lo mejor por desconocimiento a decir, no, es que tal alimento es procesado, entonces probablemente me hace daño. Es algo extraordinario, una línea que nunca se cuestiona, es la de los bebés. Quienes conocieron la oveja Dolly, era el primer animal clonado. Creo que puede haber un tema ético, ¿no? Cuando ya se habla de los alimentos y de... Yo te digo uno, que es la carne del laboratorio, es un tema que tiene incluso no solo aspectos éticos, sino religiosos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más, gracias por seguir apoyando el canal. El día de hoy vamos a platicar con el Dr. Cristóbal Noé Aguilar González, él es un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, con una amplia trayectoria en dirección de posgrado en la Universidad Autónoma de Coahuila, es SNI nivel 3. Ahorita vamos a profundizar un poquito qué es este grado que tiene ante el CONACYT y pues vamos a conocerlo. Doctor, gracias por aceptar esta invitación, me da mucho gusto poder platicar contigo, conocer un poquito de esta trayectoria, traerle a la gente este trabajo que tú estás haciendo y que has hecho durante ya esta trayectoria. Y pues bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, José, con tu equipo técnico. Muchas gracias por la invitación que me han hecho, sobre todo me da gusto el esfuerzo que están haciendo por hacer la difusión de la investigación científica y tecnológica de nuestro país. Gracias, pues digo, gracias por estar aquí. Como te comentaba ahorita antes de iniciar, pues es una plática más que algo, más que una entrevista, es conocer al investigador, conocer la trayectoria, conocer un poquito de dónde viene esta inquietud, este gusto, esta motivación por dedicarse a la investigación y también ver un poquito en palabras generales para que la gente que pueda ver el episodio, pues conozca el trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, digo, yo soy del área un poquito más de ingeniería y el tema que vamos a platicar ahorita o las cosas que nos vas a platicar, pues a lo mejor son fuera de mi área. Entonces a lo mejor voy a estar en la posición del alumno, de levantar la mano y digo, Profe, ¿qué quiere decir con esto? Con todo esto. Y pues vamos a empezar por esto. Entonces me gustaría comenzar. ¿Cómo ha sido para ti esta motivación? ¿De dónde viene la inspiración para dedicarte a la investigación? Sí, claro, me gustaría decirle a tu público, a tus seguidores que, pues como todo, voy a hacer una crítica en el sentido de que en nuestro país se promueven muy poco las vocaciones científicas. Cuando uno está estudiando en la secundaria y en el bachillerato, te enseñan la ciencia y la tecnología en una semana, como si fuera una feria, como si fuera algo raro, ajeno y no como parte de la vida cotidiana. El haber tenido la oportunidad de ingresar a la Facultad de Ciencias Químicas, el formarme como químico farmacobiólogo en una escuela de ciencias, me permitió conocer a los primeros científicos, a personas que nos comentaban sobre sus descubrimientos en materia de compuestos químicos para ayudar a resolver problemas. Te estoy hablando de 1988, por ejemplo, en ese tiempo la Facultad tenía un grupo que trabajaba con rabia, contra la rabia, buscando tratamientos. Estaba un grupo de polímeros que trataba de encontrar nuevos materiales para el sector industrial. Y estaba un grupo de productos naturales, investigación en productos naturales, que orientaba el esfuerzo hacia mejorar los sistemas inmunológicos. Entonces, de repente te ves inmerso en un mundo que no conoces, en un mundo que tiene ciertos atractivos, porque de alguna u otra manera los maestros, las maestras que me tocaron, te empiezan a contar de sus experiencias propias. Y son temas que no habías tenido antes y te invitan a los laboratorios, empiezas a ver que la cosa no es tan ajena, que es algo normal en el desarrollo de la Facultad. Pero, aún así, muchos de los que estudiamos ciencias, estás como programado para terminar y trabajar. Ese es la meta, ¿no? O sea, no para seguir estudiando. Puedes trabajar para el sector privado. En otras escuelas como el Tecnológico de Monterrey y otras instituciones privadas te forman para crear tus propios negocios. Pero en pocas escuelas te dicen que existe la posibilidad de que te vuelvas científico y que puedas vivir de eso, ¿no? Sí. Entonces, al término de mi carrera, en 1992, salió una convocatoria de la rectoría encabezada por el maestro Remigio Valdés que becaba a algunos alumnos que se les llamaba destacados, los más destacados, para que estudiaran podrados, becados por la universidad. El único compromiso es de que fueran podrados que estuvieran reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el compromiso de que terminando la maestría pudieran incorporarse a la universidad. Entonces, creo que el haber concursado a eso, a esa beca y haberme la ganado, cambió mucho mi percepción de lo que yo tenía que hacer, no porque tuviese una vocación muy sólida, ¿no? De que yo supiera desde joven, quiero ser científico, ¿no? Entonces, esa situación me ayudó muchísimo a empezar a caminar con personas extraordinarias mexicanas. Tuve la oportunidad de irme a Chihuahua, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en un programa que tenía con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Sonora y la Universidad de Sonora. Y conocí, me tocó, ¿verdad?, trabajar con una persona, con el doctor Antonio Anzaldúa. Estaba extraordinaria en el área de textura, de reología. Él, ingeniero formado en la Universidad de Riding, en Inglaterra, regresó, trabajó en Chihuahua, pero tenía un plus, era musulmán, era un mexicano que había decidido ser musulmán. Y me causaba mucho interés saber por qué había tomado esas decisiones. Sobre todo porque su madre, pues era muy badalupana, él me lo dijo. Y me platicó cómo, estando en su doctorado, toma la decisión de cambiar su religión, su fe, a tal grado que cuando regresa a México se vuelve el líder musulmán para América Latina. Entonces, interrumpía la clase que nos daba, se ponía a hacer oración, nosotros nos esperábamos unos minutos, pero era un hombre sumamente inteligente, paciente, amable, que nos atraía con todo su estilo de vida diferente a nuestro. Y no solo eso, nos decía que teníamos mucha capacidad, que teníamos que desarrollar y aprovechar, que no tuviéramos miedo de nosotros mismos. Entonces, ese impulso que da a nuestras vocaciones para mí fue determinante. trabajar con él, aunque ya había estado en un proyecto de investigación en la licenciatura, trabajé con José Luis, con el doctor José Luis, en un proyecto de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, haciendo un análisis epidemiológico de vibrio cólera, porque había una pandemia de cólera aquí en México hacia finales de los ochentas, y me tocó ser de los que detectamos los primeros casos en Coahuila. Pues sí me gustaba, me motivaba a andar muestreando aguas residuales en ramos, en saltillo, pues porque ahí detectas a los microorganismos en las salidas de los hospitales, en las aguas residuales, todo eso. Trabajamos bastante, pero vamos, yo lo veía como tenía que terminar la tesis, mi servicio social, y posiblemente tenía que trabajar. La beca que te digo, que me llevó a Chihuahua y conocen a Antonio, la forma en que me dijo, tu trabajo va a ser un tratamiento que le des a las papas para que hagas cambios bioquímicos y que cuando se frían, absorban la mitad del aceite, para que no sean papas grasosas, ¿sí? entonces este, yo le dije, bueno, pero dijo, te voy a explicar la importancia y poco a poco empecé a leer, empecé a documentarme de lo que hacían las grandes compañías dedicadas a botanas de papa, cómo buscaban alternativas para reducir el nivel de grasa de sus productos y la gran mayoría era añadiendole compuestos químicos, él proponía que si nosotros producíamos cambios en las paredes celulares de las papas y las engrosábamos con ciertos tratamientos térmicos con agua íbamos a lograr hacer una pared más resistente que cuando la tira de papa se sumergiera en el aceite no se absorbiera en el almidón tanto aceite y entonces me gustó mucho me apasioné bastante en el área de alimentos entonces cuando vi mis primeros resultados que las papas empezaron a absorber hasta el 40% menos de de agua pues yo estaba muy contento entonces me dijo ¿sabes qué? dijo los resultados son tan buenos que los vamos a presentar en el congreso de alimentos de Estados Unidos en un congreso en Anaheim en California donde estaba Frito Lay y estaban todas las compañías es uno de los es el evento más importante del mundo y él registró mi trabajo para concurso nos ganamos el tercer lugar este y eso fueron detalles que empezaron a cambiar primero la confianza en mí la pasión que yo sentía por esos trabajos el saber que podía descubrir muchas más cosas y podías transformarlas con ciencia con tecnología entonces creo que se fortaleció la vocación científica grandemente al terminar la maestría y tuve que regresar a la Universidad Autónoma de Coahuila ese era el compromiso de la beca regresé el primero de junio de 1995 desde entonces soy profesor soy académico de la universidad acabo de cumplir 29 años de ejercicio en ese tiempo yo tenía 23 entonces me dijeron usted va a dar clase y si hay posibilidad va a hacer investigación entonces pues empecé con medio tiempo estuve de medio tiempo del 95 al 2000 pero en ese tiempo empecé a trabajar con el mismo procedimiento que había aprendido que habíamos diseñado para seguir trabajando con ese material trabajamos con otros más para mejorar las propiedades de textura sensoriales que la gente disfruta cuando algo cruje pero no está duro entonces me llamó mucho la atención empezar a trabajar con sensaciones con descubrir texturas que a la gente le causan placer y estuve trabajando ese tiempo a tal grado que apliqué para irme a la universidad estatal de Washington con el doctor Gustavo Barbosa Cánovas quien me había invitado y me había aceptado y si ve este video le mando muchos saludos y su apoyo y su amistad gracias por siempre tener las puertas abiertas para nosotros pero en 1997 en mayo la universidad organiza un evento sobre biotecnología y viene un profesor de la ciudad de México Gustavo Viniera y me empieza a hablar de hongos de hongos que crecen en tortillas en pan como se desarrollan como son polimórficos como crecen de diferentes maneras como pueden crecer sobre piedras como pueden crecer sobre condiciones realmente difíciles y tenía unas imágenes y tenía él es él es médico y fue médico yo creo que porque su familia lo presionó según entiendo su su padre era uno de los médicos de de la presidencia en la ciudad de México entonces querían mantener la tradición él creo yo que fue un poco más rebelde cumplió ser médico pero se dedicó al estudio de la fisiología y la bioquímica de hongos y lo hacía con tanta pasión que cuando terminó la plática me había olvidado de las papas de la textura de la del área de alimentos y le dije oiga me acepta para hacer un doctorado con usted dijo con todo gusto aplique todavía está en tiempo falta un mes para que se va la convocatoria se hicieron las cosas y en en ese mismo año en septiembre de 1997 ya estaba en la ciudad de México enrolado en un proyecto de biotecnología de microorganismos trabajando en cómo controlar el funcionamiento el crecimiento el metabolismo de hongos filamentosos entonces me dediqué de lleno a a tratar de encontrar las formas de controlarlo y y a la y a la y a la y a la par descubrí la importancia que tenía mi mi trabajo quiero decirle a la gente que los hongos son muy indispensables en la industria en general para la producción de biocombustibles de energéticos de textiles de pigmentos de de polímeros de muchas cosas se utilizan los hongos nosotros en lo que utilizamos más los hongos es en la producción de ácido cítrico el ácido cítrico se utiliza para todos los dulces que nos comemos de niños para la producción de varios componentes y entre ellos las proteínas y hoy los jabones detergentes biológicos pues son el mayor ejemplo porque son puras proteínas proteínas que degradan lípidos proteínas que degradan proteínas y proteínas que degradan carbohidratos entonces son mucho más amigables con el medio ambiente se tiene un avance extraordinario hay un mercado de proteínas muy grande y sin embargo a nivel industrial el control de la producción de estos de estos de estas proteínas se ve alterada porque el microorganismo se resiste o sea nosotros le ponemos condiciones para que haga algo pero pues él está sobreviviendo él quiere sobrevivir ese es el principio de vida de todos los organismos y se resiste entonces a veces los rendimientos no son tal que descubrimos que a través del desarrollo de un bioproceso nuevo de un sistema de fermentación nuevo se podía controlar la respuesta del hongo y podía mantener la producción de la proteína tanasa constante la tanasa en pocas palabras es una proteína que degrada a los taninos ¿cuál es la importancia de esta? en vinos es muy importante degradar los taninos para que no queden tan amargos se utiliza esta enzima en cerveza para quitar la turbiedad se utiliza esta enzima para producir antioxidantes en el área de alimentos también antibióticos también se utiliza pero sobre todo en sectores como la tanería es decir el curtido el curtido de pieles en zonas como nosotros tenemos varias zonas particularmente en bajío son muy contaminantes hay que hacer suave el cuero y hay que quitarle proteínas y la manera de quitárselas es con soluciones de taninos y y estos taninos si logran ablandar la 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 piel arrastran a las proteínas pero toda esa agua se va a al drenaje ¿sí? entonces son altamente reactivos y contaminantes entonces nos motivamos de que esa enzima también pudiese ser usada para el tratamiento de esas aguas entonces empecé a trabajar con un sistema de una proteína atípica porque no reaccionaba igual con los taninos al igual que al resto de las demás proteínas en un sistema de fermentación que habíamos trabajado tratando de hacerlo económico para que te dé para que se den una idea empezamos a utilizar gracias a a mis asesores en México trabajé además de con Gustavo con Ernesto Favela a quien le mando un saludo muy enorme quien pues es realmente mi uno de mis padres científicos mi gurú en este tipo de cosas a quien admiro y respeto tremendamente y a Christopher un francés que estaba de misión en México quien falleció en la Ciudad de México pero que con ellos tres que eran muy tercos cada uno me decían cosas diferentes los tres y me formaron mucho porque tuve que aprender a a convencerlos sin que se sintieran sin que se molestaran pero siempre tuvieron muchas ideas al de así al de así al de así y con ellos disfruté mucho el dedicarme a hacer ciencia de alto nivel porque sabíamos que lo que íbamos a hacer no estaba reportado en revistas científicas del mundo hoy uno de esos documentos pues es una referencia a nivel mundial creo que es uno de mis grandes trabajos fueron tres años en Ciudad de México muy intensos donde diseñamos un sistema donde empleábamos espuma de poliuretano de esa que que tiran las industrias que hacen los asientos para coches que contamina mucho entonces nosotros la utilizamos como es una esponja allí absorbíamos el medio de cultivo y ahí hacíamos que el hongo pudiese crecer consumiendo taninos produciendo la enzima que queríamos y veíamos como respondía a cambios de temperatura a cambios de pH de acidez de alcalinidad a diferentes condiciones y ver bajo bajo cuáles la producción de la de esta proteína se incrementaba entonces fue bastante retador pero me permitió darme a conocer a nivel mundial este este tema entonces evidentemente cuando terminé mi doctorado me voy a estudiar a un postdoctorado gracias a a Christopher uno de mis asesores que me dice ya que estás en esto porque no te vienes conmigo yo ya me voy a ir de México ya se me acaba mi misión y haces un programa sandwich porque primero no te va a dar la oportunidad a la universidad de estar un año o dos años más dijo mejor lo hacemos en vacaciones te vas conmigo a Estados Unidos voy a estar en Estados Unidos en la Universidad de Georgia y el otro año te vas a Francia a la Universidad de Marsella entonces así fue así fue como pude seguir trabajando en el tema y empecé a fortalecer los vínculos de cooperación a atender a mis primeros alumnos casi todos mis primeros alumnos que creyeron en los proyectos pues están muy relacionados con estos temas que estoy platicando pero teníamos la necesidad de demostrar que esto podía ser útil para la comunidad que los resultados que estábamos generando en materia de investigación podían tener un impacto importante para el sector industrial o al sector social y prácticamente cuando terminó esta estancia pues me dedico de lleno a la Universidad Autónoma de Coahuila se nos asigna un espacio hoy el grupo está muy grande de lo que de cómo empezamos a a cómo está ahora es un grupo pues de alto rendimiento a nivel mundial tengo expertos en biocatálisis en biorefinerías en biología molecular en biología celular en fitoquímica en electroquímica entonces somos más de veintitantos profesores cuando en ese tiempo éramos dos o tres y atendemos alumnos del país y del extranjero que vienen que vienen por los temas que trabajamos hemos tenido alumnos de Portugal de Francia de Chile de Brasil de Argentina de Colombia de Cuba de Ecuador de Honduras y hoy tenemos un gran número de estudiantes de Nigeria en particular de India también entonces por ese lado nos sentimos muy muy contentos muy satisfechos de que nuestros proyectos sean leídos por alumnos de otras regiones y que quieran y que hagan todo el esfuerzo porque decidir hacer un doctorado en el extranjero si tienes mujer si tienes niño o si tienes marido y tienes niño es dejarlo todo atrás por tu vocación que te impulsa fuertemente a enrolarte en esos temas entonces nosotros estamos conscientes de ello cada alumno que viene para nosotros pues no es una tesis no es un no es un proyecto simple es la etapa de vida de una persona que decide aprender de ti que se esfuerza todos los días por dar lo mejor de sí y porque los resultados que podamos tener tengan un impacto ya sea en una huerta de Arteaga en una empresa de Ramos en un artículo científico en una revista importante a nivel mundial en un evento científico de calidad mundial entonces se volvió parte eso ya no era ya no era el sueño de estar en como en grandes ligas sino se volvió lo ordinario y ahora el reto siempre es mantenerlo mejorarlo que nuestros proyectos sean todavía de de mayor trascendencia y se está logrando se está logrando en la facultad de ciencias químicas en donde pues soy privilegiado en el hecho de que en la facultad hay casi 100 investigadores de las investigadoras la mayoría son mujeres extraordinarias casi somos dos a uno este y han hecho un trabajo extraordinario yo me siento muy contento de pertenecer a esa comunidad que se esfuerza todos los días por ser una escuela muy útil a a Saltillo a Coahuila al país y hay temas extraordinarios yo te invito cuando tengan oportunidad de ver todos los trabajos que se están haciendo algunos aplicados se trabaja por ejemplo ahorita uno de los me da la oportunidad tengo dos compañeros el doctor Raúl Rodríguez Herrera compañero del departamento el doctor Leopoldo Díaz Ríos González que es nuestro director ellos tienen dos proyectos financiados por el Conacyt que son prioritarios para el país porque están haciendo alternativas para el uso del glifosato que es un agroquímico un pesticida un fertilizante muy ampliamente empleado que se sospecha de que daña la salud humana y entonces el tener grupos que fueron seleccionados por el consejo para desarrollar este tipo de proyectos pues habla del compromiso que tiene nuestra gente y así en la universidad ahora que terminé en mi periodo como director tengo los datos de que se desarrollan diversos proyectos un centenar de proyectos de un impacto extraordinario en todas las áreas como te comentaba antes de entrar al aire en todas las disciplinas sobre todo en las más sensibles ¿y cuáles son las más sensibles? pues aquellos que están en los programas nacionales estratégicos agua seguridad alimentaria movilidad humana que tenemos un problemón de movilidad humana derechos humanos sistemas agroecológicos entonces esta nueva forma de desarrollar los proyectos en la universidad se atiende con un modelo que se llama pentahélice es decir los proyectos tienen que estar preferentemente en relación con el gobierno que es quien financia con el sector privado que puede cofinanciar los proyectos con la academia representada por la institución y por las instituciones con las que colabora la universidad o centros de investigación pero con un objetivo los resultados tienen que ser para la gente para la sociedad para resolver un problema incluso de salud por ejemplo en el tema de diabetes cáncer etcétera y diseñar procesos que sean muy respetuosos del medio ambiente porque se pueden diseñar muchas cosas pero si dañas el medio ambiente pues ya no estás cumpliendo un requisito entonces es muy diferente ahora los los enfoques y los requisitos que tienes para llevar a cabo los proyectos a como se hacía cuando empecé con mis vocaciones allá trabajando con la papá fíjate me llama mucho la atención digo con todo esto que nos platicas esta trayectoria que la verdad es muy amplia como en todo el proceso ha habido figuras que de alguna manera han sido pues referencia para decir hay un maestro en el cual yo veo su pasión por lo que hace y ahorita por ejemplo bueno son varios maestros varias personas que estuvieron en este camino en este proceso para llegar a donde a donde estás y todavía tengo maestros yo no me siento yo soy maestro de algunos pero para algunos otros retos yo necesito guiarme por la experiencia de grandes profesores en otros temas y justo eso a eso iba porque de alguna manera digo no sé no sé como lo veas tú ahora que ya estás o que has tenido esta trayectoria de dirigir el posgrado en la universidad como los alumnos buscan esas referencias o se topan con esas referencias para poder continuar con sus caminos habíamos algunos a los que no nos tocó toparnos con una referencia y que tuvimos que buscarle a ver por dónde y que a lo mejor teniendo esa referencia pues se impulsa y se sigue creciendo esa vocación de la ciencia que como dices ahorita no hay tanto empuje desafortunadamente a lo mejor aquí en México pero a mí me llama mucho la atención eso como digo eres ya de algunas personas que han estado aquí han tenido una referencia que les ha abierto un poquito más el panorama para continuar por ese camino entonces me llama mucho la atención y quería preguntarte justo eso ahorita cuando ya ves a los nuevos estudiantes a los nuevos alumnos o también a los nuevos doctores que ya egresan y van a buscar una plaza para trabajar ¿cómo los ves a diferencia de cuando a ti te tocó? ¿cuáles son las perspectivas que ellos tienen al entrar a la investigación y dedicarse a ello? Fíjate que este tema es poco atendido pero es muy importante porque la actividad científica es decir la investigación que te genera la ciencia como el sistema de conocimientos objetivos ordenados sistemáticos necesita forzosamente de que un experto te esté orientando cuando no tienes esa guía es muy probable que te equivoques y es muy probable que le pierdas el gusto por continuar ¿sí? y yo siento que en este sentido la ciencia es como la religión o sea si necesitas gente que te tiene que estar orientando guiando estimulando porque a veces las cosas no salen y necesitas de ese apoyo de esa opinión de otros que lo han retratado de resolver de otra manera y que es fundamental para que tú puedas establecer los nuevos elementos o estrategias con que quieres resolver la problemática que estás tratando ¿qué hago? bueno desde que me incorporé en la universidad ya terminando el postdoctorado hacia 2001 2020 2001 traté de implementar un modelo y la gente que se ha formado con nosotros ahí en el grupo lo sabe que es un modelo muy especial en donde uno tiene que ser muy exigente y uno tiene que elegir a las personas que son capaces de dedicar todo el tiempo a esto pienso o sea la ciencia y es un debate que tengo con varios profesores no es de 8 horas que es lo que nos pagan o sea no puedes decir ya llegué voy a investigar ya me voy ahí vengo mañana porque tu cabeza es como como cuando eres un artista ¿no? cuando eres un deportista no puedes parar ¿sí? esa es tu vocación y entonces no todas las personas están dispuestas a dedicarte más de tu tiempo para para estar investigando entonces el si no tienen esa disponibilidad es muy importante que apliques técnicas de de promover su vocación este de poner allí las zanahorias ¿no? para que el conejo se vaya acercando este y se ganche una vez ya enganchadas enganchados los jóvenes tienen tanta energía tienen tanta voluntad que pueden pasar días trabajando sin darse cuenta de de lo que lo disfrutan lo viven hoy me siento muy pues contento de que a lo largo de estos años se han formado cerca de de doscientos a ver ¿cómo se forman los alumnos? los alumnos que están terminando la licenciatura hacen su proyecto de tesis más de doscientas tesis se han formado en el grupo conmigo de maestría cerca de cien tesistas de maestría han hecho la tesis conmigo y de doctores en ciencia cerca de sesenta entonces es una comunidad muy interesante en donde me ha tocado ahora que ya están grandes y son importantes ir a eventos en donde alguno de ellos me coordina en donde ellos están dirigiendo proyectos oye Cristóbal este te gustaría apoyarnos en en este proyecto que estoy dirigiendo de tanto dinero entonces tú ves el esfuerzo que están haciendo lo bien que lo están haciendo y yo me siento contento satisfecho de que este esta actividad se replique y se mejore y que y que ellas y ellos la están haciendo en grande ¿sí? hace poco estamos en la escuela de química voy a poner un ejemplo una de mis alumnas hoy y está muy jovencita mi coordinadora de doctorado es ahí mi jefa en el doctorado de alimentos Mónica quien también le mando saludos fue reconocida como la mejor química joven científica en el área por la la sociedad química de Estados Unidos le entregaron un premio en Brasil es embajadora de la química y y la veo tan exitosa tan triunfante y así veo a muchos otros porque hay muchos ejemplos lo digo para que luego también te interese y los invites cuando empezó este me lo he hecho en cara constantemente porque yo decía oiga quiero trabajar con usted y yo decía no hombre váyase a a terminar su carrera este intencionalmente no y siempre lo hice así y a varios de los que son muy exitosos regresaban un caso de ella que fue como cuatro veces oiga es que quiero hablar con usted yo quiero trabajar dije no hombre usted termine su carrera este trabaje no 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 creo que pueda hacer como no no me juzgue déme la oportunidad y y se tienen que ganar su lugar o sea eso eso es fundamental si si una persona se vence cuando le dices un no no tiene esa voluntad ni ese carácter hay un doctor Ricardo Gómez que es el uno de los más jóvenes que ha entrado al grupo andaba jugando en las campos estos en el fútbol municipal y conoció a uno de mis estudiantes de doctorado Antonio Aguilera paz descanse y le le hablaba que estaba en investigación y bla bla y el muchachillo tenía 16 años y llegó una tarde oiga ustedes Cristóbal oiga quiero hablar con usted yo estoy en el Cebetis este y y quiero involucrarme en investigación y yo para qué pues para aprender le dije que edad tiene diciendo vete a jugar fútbol vete con tus amigos cuando estés más grande vienes fue tan insistente y lo veía yo tan chico que le dije está bien véngase el domingo a las 8 de la mañana me lee este documento y me lo va a explicar pensando en que le iba a dar hueva sí le iba a dar hueva y flojera y no iba a ir ahí estaba ahí estaba este y lo había leído completo sí él hizo su preparatoria hizo una tesis en preparatoria en el Cebetis en entró a ingeniería química su carrera ha sido muy destacada el año pasado estuve en Portugal para su examen doctoral con muchos honores y con mucho orgullo que que estaba ya en Portugal trabajando este y y ves como la ciencia la actividad científica la formación profesional puede llevar a un joven de un barrio popular como muchos de nosotros a trabajar en instituciones dirigiendo proyectos tratando de resolver esto entonces me emociona mucho eso porque ves el cambio ves lo que debe ser la universidad pública en México el medio para hacer la transición social y darles mejor calidad de vida a todas las personas y que vivan de su conocimiento para mejorar el entorno entonces se cumplen muchas cosas así y hay gente en la universidad de Chihuahua en la universidad de Nuevo León en el CIAD en la universidad en universidades de Colombia de Ecuador de Cuba de Argentina de Brasil en Francia aplicando lo que vinieron a conocer con nosotros aquí en Saltillo ese caso así en particular si lo quiero mencionar porque creo que a los 17 años muchas veces no sabemos ni qué queremos y te acercas con la persona correcta a lo mejor por destino o lo que sea y y empuja como decía ahorita o sea empuja por alguna manera entonces ya ver después de años el trabajo que realiza este estudiante y dónde está pues te das cuenta de que pues sí era por ahí qué bueno que se topó con la persona correcta y ahorita como lo mencionabas este me gustó esa frase que decías que la ciencia es como la religión en el sentido de dirigir que necesita esa dirección es que necesitas atención no sé si te ha tocado vivirlo pero cuando tú te interesas por un proyecto y una persona te trae vuelta y vuelta o no te pone atención termina matando tu interés sí cuando una persona viene y me dice Cristóbal puedo hacer un doctorado contigo yo tengo que estar consciente de que van a ser tres o cuatro años y no lo puedo tratar como cualquier persona o sea tengo que conocer a esa a esa maestra a ese maestro en sus intereses personales realmente hacemos amigos nos hacemos lo que necesita son amigos para poder pasar a la siguiente etapa para poder cumplir un sueño y con por ejemplo con este joven evidentemente su primer viaje a un congreso me acuerdo que que su mamá me habló bien preocupada ¿cómo que se va a ir a un colegio y le dije se vaya al congreso no se preocupe este porque tienes que interactuar con ellos tienen que saber en dónde están es más el caso de otro de mis alumnos que era bien travieso su papá no le creía que estaba en el laboratorio este porque se andaba siempre con una racilla ahí que que fue que fue a preguntarme oiga este puedo hablar con sí claro dijo es que mi muchacho dice que dice que viene a hacer aquí investigación y está llegando como a las 11 o 12 le dije sabe que este la verdad es de que si viene este lo está haciendo bastante bien y y me dijo ah bueno dijo tiene permiso para regañarlo este para llamarle la atención le dije va a haber veces en que no va a ir porque lo que está haciendo le gusta tanto yo veo que le gusta mucho que prefiere dormir aquí en el piso para que la reacción salga que ir a su casa a dormir cómodamente este le dije está en una etapa de enamoramiento con la ciencia este y no se preocupe aquí lo localizas si si no llega a su casa hábleme aquí estoy y ha sido así o sea es un es es no es un no es de que seas un asesor no es de que seas un director de un trabajo no 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 es tu función como orientador de una persona en la toma de decisiones correcta porque lo importante no es el proyecto lo importante es la persona lo importante es la persona si tú tienes el sueño de convertirte en un experto en difusión de la comunicación ese es el objetivo por el que tenemos que trabajar si lo haces en radio en redes en panfletos o es x el trabajo si es importante pero lo más importante es que al cabo de unos años te sientas satisfecho de tu realización y eso implica mucho respeto tolerancia conocimiento paciencia ¿por qué? porque en esa edad los jóvenes los jóvenes se enamoran se desenamoran se pelean con la familia este les gustan las chelas quieren andar con los amigos entonces están definiendo su nueva vida de adulto y qué mejor que puedan tener a una persona que les pueda apoyar que les pueda abrir los espacios para que se desahoguen para que se equivoquen porque es muy importante me dicen es que debo de saber mucho si voy a venir con usted mire eso no importa aunque no sepa nada no se trata de conocimiento en esta etapa se necesita de que tenga la voluntad una vez que pase una primera etapa ya el conocimiento será importante entonces sí creo que la investigación tiene que ser dirigida te tienen que llevar de la mano te tienen que enseñar valores porque si tú no pones atención hay jóvenes que por resolver los problemas cometen plagio copian cosas y hoy el plagio es algo bastante delicado entonces tienes que estar muy atento a cómo hacen las cosas las personas que lo hagan varias veces que demuestren que es como lo acaban de descubrir que se analizó y que se revisó estadísticamente que es que es así como deben de salir los resultados ¿por qué? porque se va a publicar y en otras partes del mundo lo van a tratar de replicar y tiene que salir como uno dijo entonces la ética los valores el amor por la actividad es fundamental para que los jóvenes puedan involucrarse en proyectos ya la naturaleza del proyecto por ejemplo voy a poner el caso de lo que estamos haciendo ahora hoy tratamos de de tener alternativas para problemas neurológicos para enfermedades y desórdenes neurodegenerativos que están incrementándose en la población Alzheimer Parkinson Autismo Epilepsia con todas sus variantes y no sólo enfermedades que eran de personas mayores de edad hoy se presentan por ansiedad por ansiedad severa en jóvenes y si y si tú vas a un tratamiento pues son son tratamientos muy fuertes que te pueden causar adicción el estudio de la mente es compleja muy compleja entonces ¿a qué nos estamos dedicando? a tratar desde el área de biotecnología y alimentos a encontrar compuestos que están en frutas que pueden tener que no que no comemos pero que si los comiéramos en alimentos diseñados en alimentos del futuro pudiesen reducir el riesgo de que tengas ese tipo de desórdenes ¿cómo lo estamos enfocando? estamos buscando procianidinas un tipo de moléculas de aquellos taninos que te mencioné al principio porque nunca los dejé este el joven que está en Portugal me dijo una frase los taninos cambiaron mi vida y hay un grupo en facebook que se llama los taninos cambiaron mi vida gracias a él porque son muchos jóvenes que se han enrolado en eso bueno hoy seguimos trabajando con ese tipo de taninos particularmente con las procianidinas tanto de liche de liche como de pulpa de café también en manzana pero en manzana están en concentraciones muy 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 bajas y en la cáscara ¿qué queremos? desarrollar una estrategia de de separación y de definición del tamaño que deben de tener para que puedan tener el efecto en en la reducción efectiva del desorden neurológico entonces tenemos a a varios tesistas trabajando en ello yo estoy muy emocionado por cómo van las cosas acabamos de presentar un primer trabajo en en un evento que se llama Biomolecule que organiza el tecnológico de Monterrey allá en Puebla un evento en donde y mando muchos saludos a toda la gente del tecnológico Campus Puebla por todas las amabilidades que tuvieron para con nosotros y todo el apoyo respaldo y reconocimiento porque reconocieron a este trabajo como uno de los mejores trabajos de los 12 que eligieron nos sentimos muy muy contentos de ese escrutinio público de ese de de esa comparativa contra otros trabajos entonces es muy motivante que esa idea vaya fortaleciéndose a través del trabajo que hacemos todos los días con con Michael Bola Bamikale uno de los nigerianos este que está de lleno tratando de demostrar esto estamos muy emocionados y que yo creo que en un año o dos años podremos decir qué molécula puede tener cierto efecto si lo tiene o no lo tiene porque igual puede terminar la investigación demostrando que no lo tuvo este pero bueno yo pienso que esa es parte de la batalla esa es parte de la actividad científica esos descubrimientos que tenemos que hacer y que pues llama la atención en en el sector salud fíjate ahorita si lo mencionas y son digo porque estuve un poquito leyendo sobre qué era digo yo soy de otra área pero dije bueno voy a ver un poquito qué es la ciencia de alimentos así que se enfoca y así de forma general pues habla del diseño de alimentos del futuro de todo el procesamiento que se hace desde materia prima hasta que ya está procesado o que se va a distribuir pero ahorita que nos platicas ya ejemplos más puntuales yo digo la verdad es que son son trabajos muy amplios y muy específicos donde donde ya entra el tema este de de investigación ya específico ya una línea vaya de investigación y me gustaría si podríamos poner en términos muy sencillos a lo mejor hay una señora que está viendo el episodio y no sabe qué es la ciencia de alimentos si pudiéramos ponerlo en términos generales a qué se dedica la ciencia de alimentos de qué de qué se trata la ciencia de alimentos si con todo gusto sobre todo pues para que primero sepan que no se trata de de no formamos chef ahí o sea no se trata de cursos de cocina el tema gastronómico que está de moda también no es lo nuestro nosotros lo que estamos buscando es cómo podemos la ciencia de alimentos estudia la composición la estructura y la función que tiene lo que comemos cuál es el impacto en la salud física en la salud mental en la salud emocional en la salud sexual en todo tipo de de beneficio que pueda tener lo que ingerimos y entonces evidentemente en un en un tiempo te diré de de la segunda guerra mundial para acá ha habido muchos tratamientos tú vas a un supermercado y encuentras una variedad de alimentos procesados ya extraordinarios están los frescos que ahora están otra vez ganando popularidad pero no porque los que estén procesados sean malos porque no es cierto o sea hay hay productos congelados refrigerados enlatados escaldados liofilizados que son tecnologías que procuran conservar lo mejor del alimento para que lo aproveches porque hay muchos productos que son de temporada tú puedes ver el melón que se vende en la ciudad de Saltillo Coahuila ahorita porque hay excedentes y te lo venden en bolsita por nada porque se va a echar a perder en breve la idea se trata de tener una gama amplia de tecnologías que te permitan que ese que los beneficios que te brinda el melón y otras cosas se conserve en polvo en líquidos concentrados etcétera etcétera entonces la ciencia de alimentos se enfoca en estudiar esas formas de conservación en entender cuáles son los nutrientes que debemos de consumir que es muy diferente a la nutrición la nutrición te habla del balance y de el beneficio y la necesidad que tienes de consumir ciertos componentes para mantener una vida saludable pero ojo tradicionalmente la nutrición no se preocupaba para evitar enfermedades o no se preocupaba si trabajabas en turnos nocturnos o no se preocupaba si eres mayor de 60 años es algo extraordinario una línea que nunca se cuestiona es la de los bebés pero nadie le da cosas crudas al bebé hay una o dos marcas que gobiernan el mercado de todo lo que consume un bebé y lo encuentras en pastas en purés y en polvitos ¿sí? eso es lo que investigamos esas tecnologías esas propiedades esas formas de cómo podemos desarrollar los alimentos para la población hoy tratamos de rescatar tecnologías antiguas la más antigua que a veces la veían como un arte culinario que en México no la usamos pero que en otros países sí se usa mucho y que llega aquí desde otros países voy a poner el caso del kimchi ahora que la comida oriental está un poquito más popular entre los jóvenes pues el kimchi es una son variedades de mezclas de vegetales que nosotros no sabemos hacer pero que por tradición milenaria en Corea la combinación de coliflor con cebolla con zanahoria con otros vegetales cada combinación te puede ayudar a prevenir cierta enfermedad el ser humano ha sido capaz como ninguna otra especie de crecer de expandirse de una manera realmente que hoy es casi depredadora pero en el área de alimentos enfrenta un riesgo muy importante muchas de las enfermedades que enfrenta son por una mala alimentación hoy los problemas de salud que tiene el hombre es provocado precisamente por esa voracidad con que se ha evolucionado y no ha visto lo esencial con que el ser humano logró trascender logró conservar sus alimentos nutrirse y curarse y poder mejorar su vida su nivel de vida su estimado de vida de 20 30 años a 40 a 50 y luego a 60 y luego a 70 entonces hay pueblos tan longevos en otras partes del mundo que viven 120 130 años y todo el secreto está menos estrés mejor alimentación elegir muy bien lo que consumes en las actividades que haces y en la felicidad con la que vives todos los días pues en México no es no todo lo que supieron los mayas los aztecas se perdió ese es el precio de una conquista difícilmente entras a una mesa acá en el norte y te dicen ah este es un platillo maya este es un platillo azteca ni griego ni japonés ni nada ¿no? porque pues tuvo que aprender reaprender a consumir nuevas cosas entonces toda la línea de fermentación hay esfuerzos con varias compañeras con con Rosa María con Adriana Carolina con la misma Mónica con con Ruth Belmares mis compañeras con Raúl que trabaja en el área de bebidas con Juan Carlos con Héctor con Pepe con con José Luis que estamos tratando de diseñar esa esa nueva gama de alimentos que esperamos sea de interés para alguna empresa y pueda en circulación ¿no? en breve que lo que te vas a consumir sirva si tienes un problema de piel que te sirva para para prevenirlo o de si eres diurético si eres como hay hoy hoy la gente puede encontrar avances muy significativos voy a hacer un anuncio y le mando un saludo a Guillermo de Tres Espigas si vas a la panadería Tres Espigas posiblemente puedas topar con con panes caros ¿sí? y no digo para que no vayan porque también tiene los panes que a veces no puedes pagar por cuestión económica los populares pero él se ha esforzado extraordinariamente en tener una oferta de panadería para gente que no tolera el gluten para celíacos para diabéticos y vienen de otras partes de la república a comprarle sus productos cada producto que él vende detrás de cada producto hay una tesis de investigación órale así es como se ve el impacto ¿sí? con gente que cree en que la ciencia puede transformar las cosas lo vive él no vende por vender tú no ves tres espigas por todos lados como si fueran osos ¿sí? él vende calidad científica porque hay gente que lo necesita ¿sí? eso es muy motivante Jorge Angulo un colombiano un doctor colombiano que le mando también saludos a Jorge él quería por él mismo él tenía un un reto que se le había propuesto por un problema de salud que enfrentaba de tener una alimentación muy específica y durante su maestría su doctorado trabajó mucho en diseñar una barra una barra realmente que fuese una opción saludable para la salud si tú vas a una tienda de conveniencia vas a encontrar muchas barritas las ricas en chocolate las ricas en fibra las ricas en no sé qué pero todas están desbalanceadas realmente a veces te generan problemas porque están muy hechas al sabor o sea si no importan las calorías si sabe rico posiblemente lo vendas pero nosotros lo que queríamos era una barra que tuviese un impacto en la salud intestinal en la salud renal y él estuvo trabajando en ello hoy estamos tratando de patentar lo que lo que obtuvo porque recién terminó hicimos una cooperación muy interesante le agradezco a la gente de la universidad de Teramo en Italia que se interesó por el proyecto y que recibieron a Jorge para hacerle más pruebas y allá logramos hacer esta esta mezcla hacia una hamburguesa hicimos una una nueva carne para hamburguesa este entonces parte de los retos que tenemos en esta ciencia y tecnología de alimentos ahí en la facultad fíjate a veces estamos acostumbrados a lo mejor por desconocimiento a decir no es que tal alimento es procesado entonces probablemente me hace daño pero pero digo hablando desde ese desconocimiento a lo mejor ese procesamiento es justo la investigación que se hace para que te haga bien fíjate que esto que me que bueno que lo mencionas porque me permites hacer una aclaración nuestra incapacidad de comunicación de muchos científicos que nos dedicamos a la área de alimentos hoy enfrentamos un reto muy importante porque hubo gente que sabía comunicar las cosas pero empezó a estigmatizar todo el procesado de alimentos y luego le llamaron ultraprocesados como si fuera algo extraordinariamente malo y con un poder de organización tal y de alcance político que hoy tú puedes ver dulces de calabaza típicos de aquí y de cajete y de otros productos con exceso de calor unas notas negras espantosas que ya la gente ni lee no se trata de estigmatizar las cosas se trata de educar a la gente en hablemos claro punto com es un esfuerzo que hace la UNAM la Universidad Iberoamericana la Universidad Autónoma Metropolitana la Universidad Autónoma de Coahuila y otras instituciones con expertos que en todas las áreas de alimentos que te hablan de los beneficios de las cosas y que decididamente damos la cara en contra de quienes promueven y mal informan a la gente de el ultraprocesamiento que no terminamos de entender por qué le llaman así pero nosotros lo que tratamos de decir es hablemos claro pongamos las cosas como son hay un ejemplo muy claro que lo hace la doctora Yaneth Ventura comes menudo pero sabe los beneficios del menudo porque a veces se disfruta mucho o de un tamal porque hemos consumido eso por décadas ¿sí? no podemos estigmatizar nuestros propios alimentos no podemos dejar de consumir nuestros propios productos frijol maíz en sus diferentes versiones se trata de que se procesen correctamente en casa que los balancees que los disfrutes porque te causa placer y que te sirvan para tener una vida saludable que te puedan brindar que cumplan su función yo creo que es tan importante lo que mencionas que se tuvo que crear este portal de hablemos claro y que felicito mucho a mis compañeras que son que van a donde hay discusión es como en el caso de cuando tienes que discutir de los alimentos transgénicos ¿sí? este fui a un foro de alimentos transgénicos contra alimentos orgánicos ¿quién en la población puede comprar si hay gente pero no la mayoría comparte un kilo de tomates orgánicos porque con un kilo de tomates orgánicos compras cinco kilos del tomate no orgánico ¿sí? y además se va a echar a perder muy pronto ¿sí? lo bueno cuesta cuesta mucho pero tenemos que cambiar toda una población para llegar a un estándar en donde podamos adquirir lo mejor es como cuando te paras y esto se lo digo a la gente ¿no? ¿qué hace la ciencia de alimentos? informa cuando tú vas a un supermercado y escuchas hay dos maneras de comprar jamones mucha gente no sabe comprar jamón dicen ¿cuál está está en promoción? pues como ¿cuál es el? pues el que no es jamón pero parece jamón que no tiene ni forma de músculo ni color son unas masas rosas ¿no? entonces hay mucha una parte importante de nuestra población que que tiene dificultades con el poder adquisitivo de 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 su presupuesto para comprarse cosas muy buenas ¿sí? este pero pero un jamón un jamón jamón que dura meses elaborándose un jamón serrano pues el kilo cuesta muy caro ¿y qué tuviste? pues era músculo y se convirtió en jamón y puedes ver las fibras musculares ¿no? sí este pero entre más barato sea un jamón tiene menos carne y tiene más otras cosas ¿no? este pero pero creo yo que precisamente se trabaja en que esas cosas económicas sean saludables también ¿sí? no es de que sean muy malas no no se trata tampoco de estigmatizarlos ¿no? simplemente si de ver que cada proceso tiene un costo tiene un costo y que evidentemente el producto que obtienes hay detrás una tecnología que transformó eso y que elevó el costo del producto ¿sí? la leche en polvo por ejemplo necesitas mucha leche para hacer la polvo ¿sí? este ¿y cuánto vale un kilo de leche en polvo? bueno el procesamiento y la leche entera que se usó para hacerlo entonces pero es muy estable tú puedes tener una leche en polvo durante meses y años bien conservada y no se te echa a perder pero no puedes tener un litro de leche ni en refrigerador porque se echa a perder fíjate y bueno yo creo que sí es como dices es la la educación o o el interés que tendríamos las personas que no tenemos el conocimiento tan cercano de 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 cuestionarnos y preguntarnos a ver voy a ir al supermercado a comprar algo pues al menos informarnos un poquito de 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 que contiene que no contiene y no quedarnos con esas ideas de que nada más porque es procesado me va a hacer daño sino que digo hay toda una ciencia detrás para que puedan llegar al mercado y este y ser consumibles vaya y a veces platico platico con mi esposa y y vemos que como lo mencionamos ahorita a veces el poder adquisitivo pues no no da para 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 comprar las cosas mejores pero nos ponemos a pensar mucho y decimos bueno este a lo mejor una familia que puede este que son cierta cantidad en esa familia se consume a lo mejor un refresco grande porque es lo que les alcanza en lugar de comprar otro tipo de de bebida que a lo mejor les sea más más nutritiva o que les les ayude mejor que sea menos dañina menos dañina pero como es el poder adquisitivo que tienen pues es lo que les alcanza y a lo mejor es diario y eso ya lo y luego se vuelve un hábito y una tradición este y y ya más impera el hábito este porque luego también vas cambiando de de posibilidades y sigue el hábito y sigue el hábito exactamente a veces se hacen malos hábitos si si entonces y digo va por ahí que no digo como sociedad no deberíamos de quedarnos este con ese hábito no es lo veo desde este punto desde este lado porque a lo mejor es muy difícil entrar de lleno a la investigación y conocer que se hace pero desde desde el punto de vista como sociedad pues no me puedo quedar ahí este tengo que informarme y buscar más hacia allá este y cómo poder alcanzar a a consumir esos productos mejor para mi salud fíjate que algo que lamento mucho es de que toda la parte de tecnología de procesamiento en nuestro grupo se haya venido a menos pero yo recuerdo que hacia los noventas ochentas noventas dos mil dos mil diez todavía varios de mis compañeros que se han jubilado tenían una misión muy muy bonita que creo yo que tenemos que rescatar que es tener cursos abiertos a la comunidad para que vean para que aprendan a procesar lácteos a procesar cárnicos a procesar frutas frutas y hortalizas y no dependan de productos comerciales ya establecidos que si su arbolito de de pera dio unas cuantas peras pues no la regale que haga productos de pera o de manzana o depende de lo que tengan en su en su propia porque hay mucha gente que si tiene que tiene el hábito de cultivar su chile su tomate este y que a veces la producción ya llega a ser de tal manera que amerita pues hacer una mermelada una salsa algo no entonces esa ese tipo de me acuerdo porque uno de ellos trabajaba con productores de leche de cabra este y les enseñaba a hacer yogur de cabra quesos etcétera a que lo incluso que le sirviera como como capacitación para que no vendiera la leche como tal sino en productos transformados que le les permitiera generar nuevos recursos siento que esa etapa de capacitación nos hace falta ahora creo que habría mucha gente que asistiría porque ni en las escuelas de cocina en donde se prepara nuestros nuevos chefs este no se trata de conservación se trata de preparar un platillo para un momento dado si y hay muchas escuelas privadas que tienen muchos alumnos que se dedican a eso pero no al entendimiento de lo que está ocurriendo si les voy a poner un ejemplo cuando yo aprendí de una reacción que se llama mailar que es una reacción entre carbohidratos y proteínas y aminoácidos la maestra utilizó una práctica muy útil que fue hacer carne asada la carne asada te permite llevar de un producto rojo a un producto café y si te equivocas se te puede hasta quemar y como se hacen los componentes porque cada etapa de cada color sabe diferente si está cruda si está medio cruda si está más o menos y en cada una de las etapas se generan compuestos que saben cada vez más ricos bueno a los que comemos carne pero así lo puedes ver para el caramelo para otros tipos de procesamientos entonces es muy interesante el que aprendas de química de bioquímica haciendo ejercicios y luego te los comes así fue como aprendimos nosotros así es como se enseña en la facultad toda la química del área de alimentos y creo que eso está permitiendo que esas reacciones que hoy se ocupan sirvan para diseñar esos sabores que tú puedes agregar a las carnes que no son carnes como la carne el sustituto de carne que puede ser de lenteja ¿sí? o de otras cosas de frijol negro etcétera pero que sepa tantito aquel producto ¿no? o sea hay muchas innovaciones que se están dando porque entendemos porque entendemos número uno la población seguirá comiendo para el 2050 la población se demandará tal cantidad de proteína que la pregunta es de dónde la vamos a sacar porque además hay que ser responsables y la carne animal pues ya no es una opción tan viable hoy los vegetarianos y los veganos se han incrementado han demostrado que las fuentes de proteína pueden ser otras pero que al final de cuentas lo esencial es el ser humano requiere consumir proteínas si no es de pollo si no es de cerdo si no es de cabrito o de cordero o de res ¿de qué va a ser? hoy hay grupos de investigación que estudian hongos que estudian bacterias que estudian levaduras que estudian plantas ricas en proteínas insectos que va a ser nuestra nueva gama de nuestra nueva fuente de proteínas o en el caso más extraordinario que es consumiremos la carne de laboratorio ¿por qué? porque hoy es posible producir la carne sin sin sacrificar animales ¿sí? y la gente luego le tiene un poquito de miedo decir ¿cómo es esa carne? o sea bueno de los 70 para acá el hombre aprendió a combatir varias enfermedades a través del cultivo de tejidos la tecnología de las células madre no sé si las he escuchado y dice no es que le dieron el tratamiento de células madre y se alivianó del cáncer etcétera etcétera ¿sí? es decir es reempezar implementando haciendo crecer una célula sana que controle la formación de más células ¿sí? entonces el hombre en materia de salud que es una de las áreas que siempre están en avanzada aprendió esa tecnología bueno es simplemente aplicar esa técnica de cultivo de células madre entonces de tejidos musculares porque hay muchos tejidos ponerla en un medio en donde están los nutrientes que requiere esa célula madre y ella se reproduce ¿sí? y se generan más células más células más células más células ¿cuántas? pues hasta cuando ya no haya nutrientes queda una pasta de células que luego se comprime queda como una hamburguesa este sabe feo porque no tiene grasa bueno no es de que sepa feo es insípida que se trabaja ponerle los el sabor natural el color natural pero eso ya es una realidad ya se vende en en tiendas en Alemania en Inglaterra en Tel Aviv en 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 zonas de Israel en Medio Oriente este los Emiratos Árabes el comer este tipo de productos ya es una realidad o sea no pasaron las cosas en mano ¿sí? otro ejemplo se los pongo con la oveja Dolly quienes conocieron la oveja Dolly era el primer animal clonado pero pasó hace mucho ¿creen que se detuvo el ser humano? hoy todos los cerdos que se se venden de Europa a Estados Unidos o a China son clones perfectos que no se enferman que no se envejecen la tecnología de clonación animal se mejoró se optimizó y hoy gran parte de los animales que se comercializan para que no sufran enfermedades para que pues fue por lo que se tuvo que pasar por los riesgos que se pasaron ¿no? imagínense la tentación que hay para cambiar otras cosas los alimentos es una de ellas que se ha avanzado mucho hoy sigue siendo el debate en México se toca con un tema muy particular los alimentos transgénicos los avances en materia de las moléculas que conforman los seres vivos ha evolucionado mucho y hoy le permite al ser humano tener plataformas de conocimiento que sin ellas hubiese sido imposible salir del problema de COVID fíjate y justo nos lleva hasta hasta el tema del COVID pero quiero mencionar un poquito esa parte de porque lo vemos en internet muchas veces hay muchos videos de cuando en otros países se hacen vamos a decirlo así lo digo entre comillas porque no quiero tener una referencia de un video de internet pero vemos que se hacen productos consumibles de manera como si fueran que parecen plásticos o algo así digo es un video al final de cuentas de internet pero luego los vemos y decimos no hombre ya están haciendo alimentos que son plásticos y que están sustituyendo a la carne o que están sustituyendo los vegetales pero al final de cuentas digo es utilizar las tecnologías a lo mejor de manera más científica correcta y llevar un poco hacia allá hacia procesar el alimento para consumirlos digo aquí en México en qué posición estamos para llegar a consumir este tipo de alimentos ya se empieza a incursionar en esto porque ya mencionabas en otros países mira en el caso de los alimentos hay una referencia muy interesante porque al doctor Raúl Rodríguez Herrera mi colega este en 2023 al equipo conformado con Raúl en el área de biología molecular un servidor María de la Luz y algunos alumnos se nos otorgó el premio nacional de alimentos que en ese tiempo lo otorgaba con aceite y coca cola ¿por qué se entregó? porque estaba el debate de los transgénicos que si los mexicanos deberían de comer transgénicos o no ¿qué hicimos? fuimos a los supermercados de Saltillo Coahuila agarramos galletas harinas panes todo lo que pudiese venir de maíz y de soya ¿qué analizamos? pues muy fácil la presencia de genes transgénicos y proteínas transgénicas más de 900 productos que ya se consumían venían de eso o sea ¿qué estaba retrasada? la regulación fue un tema muy controversial México ha estado consumiendo todo el mundo ha consumido de eso hoy todavía no hay los elementos necesarios para saber qué tan dañinos son entonces hay un grupo que defiende mucho esto porque yo soy una persona que no es de que los defienda pero sí promueve de que hay que saber de lo que estamos hablando una cosa es un transgénico y otra cosa es algo modificado genéticamente o sea los modificados genéticamente no necesariamente tienen un transgénico no no tienen un gene que no le pertenecía como el maíz el maíz transgénico tiene un gene que le pertenecía a una bacteria este y se lo pusieron al maíz por eso los insectos que atacaban al maíz ahora que tratan de atacar al maíz transgénico pues se mueren ¿por qué? porque tienen un gene que produce una proteína que mata al insecto y entonces dicen no pues eso a lo mejor le hace daño al ser humano ¿sí? este los modificados genéticamente no simplemente con ingeniería tú puedes cambiar cómo funciona la célula y haces que un tomate no se madure tan rápidamente que te pueda durar tres semanas ¿sí? eso que le va a representar a los tomateros la posibilidad de exportarlo de venderlo ¿sí? este de que se va a madurar sí se va a madurar pero se va a madurar despacito entonces hay muchos ejemplos en el mundo que se están tratando de mejorar estos alimentos con este tipo de conocimiento no queremos nunca decir que no hay riesgos porque siempre hay que enfrentar los riesgos corregirlos no se hace con la población ¿sí? se liberan cuando deben de ser liberados ¿sí? y y estar en la vanguardia del diseño de los alimentos del futuro dice uno de de los que fueron dueños de una compañía aquí en en Ramos bien interesante porque él siempre lo admiro porque está ya tiene su edad pero luce muy joven ¿sí? y es muy delgado y casi no consume alimentos él consume dosis de nutrientes con cápsulas ¿sí? este sus azúcares sus proteínas sus lípidos sus antioxidantes su todo este se nutre así ¿sale? entonces es factible es factible es factible que se pierde del placer porque somos seres humanos que nos causa las sensaciones de comer ese es el riesgo de tener una alimentación de tener una alimentación muy 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 forzada muy fuerte muy rígida ¿sí? en el caso de él bueno me imagino que está como impactando en la longevidad ¿no? sí pero sí este otro lado de saborear de disfrutar los alimentos pues sí está fíjate y ahorita que mencionamos eso creo que puede haber un tema ético ¿no? cuando ya se habla de los alimentos y de y de del procesamiento y todo esto entonces la comunidad científica se encuentra en ciertos debates o algo así por el sí por supuesto en debates que llegan hasta las cámaras de gobierno de los países en los congresos internacionales hay unos debates muy fuertes sí este yo te digo uno que es la carne de laboratorio es un tema que tiene incluso no solo aspectos éticos sino religiosos en muchas regiones el tema de consumir insectos en otros sectores es hay conferencias ahora del consumo de insectos pero la gente no quiere sí no se imagina yo pienso que piensa que se va a comer como los chapulines que nos venden a nosotros pero no en realidad son harinas son formulados ya que sí la sensación la percepción que tiene de gusanos de animales que crujen pues para muchos no es grato los colores las formas lo asocias a algo dañino algo sucio algo este que no está en tu alimentación pero creo yo que va a ganar terreno muy rápidamente ¿por qué? porque son proteínas de alta disponibilidad nutritiva vamos a llamarle así este y son muy disponibles ¿sí? y no se van a acabar tan fácil los puedes reproducir rápidamente entonces yo creo que hay muchos muchos sectores en donde se están debatiendo es un tema de seguridad alimentaria ¿sí? es un tema y porque los gobiernos tienen que garantizar la seguridad alimentaria de su población en México se está promoviendo mucho los sistemas agroecológicos tipo la milpa ¿sí? con capacitación para la gente en zonas rurales en donde los huertos también urbanos puedan suministrar de alimento fresco a a las comunidades y tratar de evitar los traslados tan largos que tienen algunos alimentos y lleguen con calidad entonces creo yo que la forma de producir los alimentos va a cambiar en breve se está estando una revolución en ello que la forma en que los vamos a consumir también va a cambiar este y que creo que el ser humano tendrá en sus en su nueva forma de alimentación una posibilidad de curarse y de vivir más fíjate es que son temas muy interesantes y muy amplios muy amplios y muy amplios y este quiero quiero cerrar con dos preguntas este la primera es tú que ya eres toda esta trayectoria que tienes reconocimientos a nivel nacional y a nivel mundial ¿cómo ves en México el avance que se ha tenido en tema de ciencia no solamente en la alimentación sino en tema científico y hacia dónde va porque creo que es importante este espacio que busca la difusión que busca la divulgación pero al mismo tiempo también ustedes que son investigadores pues viven al día a día cómo se encuentra la investigación actual entonces tú que ya has atravesado todo este recorrido pues ¿cómo ves la investigación en México? ¿hacia dónde crees que va? Bueno yo creo que va a un momento muy relevante de su historia sobre todo porque en esta semana nos enteramos que desde el gobierno federal el área que promueve la ciencia la tecnología las humanidades y la innovación pues deja de ser consejo para hacer una secretaría eso es un anuncio que pienso la comunidad científica recibió muy favorablemente porque pensamos que implícitamente trae mayor recurso para estas actividades porque es una dependencia que va a requerir de mucho mayor organización para tener un mayor impacto entonces eso en las comunidades académicas nacionales e internacionales ha llamado mucho la atención que se haya hecho este este anuncio creo que el hecho de que científicos reconocidos y académicos se estén involucrando en la toma de decisiones como así quedó demostrado en los primeros miembros del gabinete de lo que será el nuevo gobierno se dedican a estas actividades también hace ver que la ciencia y la tecnología y la academia será fundamental para la toma de decisiones que México ha avanzado México ha avanzado significativamente en en los últimos 50 años dentro de los países latinoamericanos Brasil y México se destacan mucho a pesar de que a veces el recurso que se dedica a ciencia y a investigación no es constante no es permanente a veces hay recortes muy importantes hay un programa que a mí me gusta muchísimo que tiene México y que aprovechan incluso extranjeros que es el programa de becas para posgrado de becas con aceite que 45 años es un programa que ha formado a la mayoría de las científicas y de los científicos que trabajan aquí en México y algunos en el extranjero México le ha apostado y ha incrementado el número de becas de manera muy significativa nosotros lo vimos en nuestra universidad se podrán decir muchas cosas al calor de las corrientes políticas en términos científicos para el estado y para la universidad autónoma de Coahuila los últimos años le han permitido número uno incrementar el número de investigadoras e investigadores reconocidos y financiados apoyados por el consejo nacional de ciencia y tecnología el número de becas pasó de 100 125 a cerca de 450 anuales esto estoy hablando de que se invierte en la universidad autónoma de Coahuila desde la federación entre 60 y 80 millones que no ve la universidad pero que les llega a sus alumnos para que puedan continuar en sus programas que bajo otras condiciones o sea ¿por qué se pasó eso? bueno porque hoy la universidad en donde si le interesa es tiene centros de investigación tiene programas tiene escuelas y facultades con la calidad de vida para que los alumnos se puedan involucrar y puedan gozar de su beca entonces cada quien tiene que poner lo que tiene que poner a que me refiero también de que se abordan muchas disciplinas casi todas en la universidad ha habido un crecimiento me refiero la ciencia y la tecnología en Coahuila ha mejorado y ha mejorado porque de poquito en poquito el esfuerzo institucional local en los gobiernos estatales y sobre todo el gobierno federal han estado invirtiendo de manera permanente en un tema que es incuestionable no se puede negar que aquellas sociedades que le apostaron a la ciencia a la tecnología a la innovación y a las humanidades son mejores y que otros lo hicieron de manera extraordinaria podemos ver a una Alemania derrumbada derrotada destruida hacia finales del siglo pasado hoy siendo líder en tecnologías automotrices energéticas etcétera Corea del Sur que hace 40 años estaba más pobre que México siendo hoy líder tendencia en tecnología automotriz en tecnología de comunicaciones etcétera etcétera China Singapur y muchos países que han invertido de manera decidida en que su población conozca de ciencia que conozca de tecnología han mejorado su calidad de vida extraordinariamente ¿qué le ha faltado al país? invertir más para que se vea pero te aseguro desde Baja California hasta Yucatán hay instituciones de educación superior centros de investigación que tratan que luchan todos los días por tratar de resolver e impactar positivamente en la solución de los problemas de su comunidad yo así es como lo veo en el área de alimentos y en el área de biotecnología México tiene sectores muy maduros y tiene empresas líderes a nivel mundial en el sector procesando harina de maíz procesando panas o sea hay empresas de liderazgo mundial en México este que han logrado resolver muchas problemáticas pero también veo que hay un desconocimiento hoy que hay mucha información hay un desconocimiento en realidad en lo que se hace por eso te agradezco nuevamente que tengas estos espacios y ojalá se multiplicaran para que le llegara a más gente y que puedan preguntar lo que quieran finalmente lo podemos debatir hoy los medios de las redes sociales lo permiten el conocimiento que se genera en algo muy muy local si este voy a poner un ejemplo en Candelilla que es la lechuguí que son productos muy regionales bueno se trabaja sobre de ellos se está avanzando y se pretende impactar a esas comunidades no necesitamos ser muy globalizados para entender que aquí tenemos que resolver problemas que suceden todos los días si justamente la inversión es necesaria totalmente el recurso es necesario totalmente la difusión es necesaria la vinculación entre la industria y las academias es necesaria totalmente porque de alguna manera buscamos que se haga visible todo este trabajo y en ese sentido terminar también con esta pregunta bueno dos cosas la primera es algún mensaje que les quisieras mandar tanto a los estudiantes como a los investigadores para seguir fortaleciendo para seguir difundiendo el conocimiento para seguir promoviendo el trabajo que se hace y también si gustas mencionar redes sociales la universidad donde te puedan encontrar para que la gente también pueda acercarse a tener algún contacto contigo para colaboración yo a las personas que te siguen y a las familias que te siguen que vean la manera de involucrar a sus hijos en secundaria en preparatoria en actividades científicas tecnológicas que descubran beneficios desconocidos que les puede brindar el ser científico el ser científica mexicano que existen muchas alternativas de crecimiento y de compromiso que es una formación muy interesante y divertida porque se trata de mejorar nuestras habilidades cognitivas nuestro conocimiento ponerlo en práctica eso de eso se trata y que sean exigentes con una mejor calidad de vida hay muchas maneras de lograrlo pero creo yo que a medida que se informen que tengan los pelos en la mano para poder demostrar que hay estrategias probadas para resolver los problemas que enfrentamos todos los días presionen en su comunidad para que se resuelvan esos problemas yo sí creo que es una estrategia que ha sido subvalorada que trata de crecer cada vez más que promuevan el estudio de las ciencias en niñas y en niños en adolescentes que no le tengan miedo a las matemáticas ni a la ingeniería necesitamos despertar el ingenio de nuestros jóvenes de nuestras jóvenes entonces es muy importante hacerlo que se acerquen a la facultad de ciencias químicas y a la universidad autónoma de Coahuila en general en la universidad si no te gusta el área de la química pero te gusta psicología te gusta economía medicina enfermería odontología ingeniería sistemas robótica etc etc te acerques a través de la página de la dirección de investigación y postrado hay un catálogo de investigadores que están ahí buscas en la subdirección de investigación puedes seguir las redes universidad autónoma de Coahuila en facebook en twitter en instagram en linkedin en la oficina en la oficina virtual de noticias .wadec.mx es otra en donde hay un sector para difundir de los logros principales que tiene la universidad y en nuestra facultad nos puedes encontrar como diag-mediowadec.com que es el grupo de trabajo el grupo de bioprocesos y bioproductos en las redes sociales a mi en lo personal me pueden encontrar como arroba doctor crish en instagram en facebook en twitter y en una varias redes no se si tu lo sepas pero hay redes sociales para científicos entonces estamos en clarivate en loops estamos en google scholar estamos en varias que nos podrán encontrar fácilmente allí son un poquito más especializados pero en particular en loop.com en google scholar que pongan google académico pongan nuestro nombre cristobal n aguilar y los va a llevar a todos los documentos todos los trabajos y proyectos que hemos estado desarrollando pero de una manera más agradable en el grupo de facebook de bioprocesos y bioproductos también en el de en el de instagram como doctor crish doctor pues quiero agradecerte por esta plática y contarnos un poquito de esta trayectoria y la verdad yo disfruto mucho platicar con alguien que platica cuando bueno se nota que le apasiona lo que hace entonces ahorita yo me doy cuenta de de esto y pues quiero agradecerte por este ratito que que me das la oportunidad de platicar contigo nombre es al contrario realmente estoy agradecido contigo con con el equipo de tu canal este por esta oportunidad que nos brindas de explicar les pido una disculpa si no logramos al 100% una explicación pero ahí estamos pónganse en contacto mi correo es cristobal.aguilar.guadec.edu.mx si tienen una duda que les haya quedado mándenme este su pregunta voy a tratar de hacerlo más sencillo e invitarlos a que sigan viendo este canal porque de seguro José tendrá otras experiencias otras visiones otras formas de hacer la cosa de ciencia y de tecnología de la investigación pero como bien lo dice 100% convencidos y emocionados porque amamos nuestro trabajo si pues muchas gracias digo este este es el proyecto que de alguna manera aunque son poquitos episodios los que llevamos se va madurando y de seguro va a crecer mucho ese es el objetivo pues mira este estás invitado y aquí igual puedes visitar varios centros de investigación y de instituciones en la localidad pero hablo por la Universidad Autónoma de Coahuila cuando quieran transmitir desde allá o conocer las instalaciones o los proyectos que te que te decimos para que la gente vea porque a veces si no ves pues es como si no existiera o sea nos podemos venir echar aquí un rollo mareador y pues decimos que hacemos esto y que hacemos dónde están dónde están esos panes dónde están esos productos y hay evidencias muy interesantes si me permites nada más quiero invitarles a que busquen en YouTube un video que se llama 100% maíz de Kellogg's es un es un proyecto en el que participó la Universidad Autónoma de Coahuila nuestro grupo de investigación cuando nos sentimos muy contentos en donde contribuimos a un proyecto de sustentabilidad de una empresa tan importante como es la que mencioné en desarrollar la nueva caja que se podrá comer con la bolsa que se podrá comer todo hecho de maíz y que la gente sepa que en la universidad existen grupos de investigación que tienen compromisos con empresas de esa naturaleza pues ahí está la invitación se me hace muy interesante y vamos a estar al pendiente de esta investigación con todo gusto un saludo a todos tus seguidores y estamos a sus órdenes en las redes sociales y en la Universidad Autónoma de Coahuila y a todos ustedes que nos acompañaron hasta el final del video no olviden suscribirse al canal compartir darle like y pues nos vemos en el siguiente video un saludo de la Universidad Autónoma de Coahuila de Coahuila de Coahuila